Melek, mi querida Melek, te quiero mucho. Melek, has cuidado de nosotros todos estos años y ni siquiera te pude proteger a ti ni a mi hermana. Perdóname, Melek, perdóname. Perdóname de verdad por no poder. Lo siento. ¡Mamá! ¡Mami, sálvame, por favor! ¡Mamá, ¿por qué me dejaste? ¡Mamá, ¿por qué me dejaste? ¿Melek? Melek, 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 ¿me oyes? No puede ser, Melek, ¿qué te pasa, Melek? Melek, Melek, ¿doctor? ¿Hay algún doctor? ¿Hay algún doctor por aquí, por favor? ¡Doctor! Rápido, ayúdame, no sé qué le pasa. Por favor, no sé qué le pasa, Melek, por favor. Melek, 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 no me dejes. No nos dejes, no dejes, Elif, no me dejes. Por favor, no me dejes, Melek. Por favor, Melek. Por favor, Melek, no te vayas. Por favor, no nos dejes. No dejes, Elif, Melek. No, por favor, no nos dejes, Melek. No te vayas.